Bueno, me da tu nombre, por favor. Mi nombre es Claudia Marina Gil y soy de Ingeniero Luigi La Pampa. Claudia, ¿dónde estamos acá? Ahora estamos en Califú. Estoy viviendo en un campo ya hace bastante tiempo. ¿Cuál es el problema que vos tenés hoy? ¿Qué es lo que te está pasando? Y que en noviembre del 2021, después de tener un accidente en la ruta, o sea, iba sola, iba al médico a pico, tuve un accidente el 2 de octubre del 2021. Y bueno, y ahí en noviembre, el 1 de noviembre del 2021, el papá biológico, un ex marido, Bernan Cato, Alberto Héctor Mariano Bernan Cato, se lleva a mis hijas. Nosotros estábamos viviendo, teníamos una vida, o sea, somos reunidas, tenemos un vínculo, o sea, es un vínculo de respeto y amor. Y ellas eran libres conmigo. O sea, ellas me decían que yo era la sabia, la inteligente. No, y yo siempre les decía, o sea, como ustedes aprenden de mí, porque soy más grande que ustedes, yo aprendo mucho de ustedes. ¿Qué tiene que decir? Mis nenas tienen, la más grande va a cumplir, tiene 11, ya va a cumplir 12, prontito, y la más chiquita tiene 10. ¿Y vos tenías tenencia compartida? Teníamos, claro, claro, sí. ¿En ese momento había tenencia compartida? ¿Tus hijas vivían con vos? Sí. ¿Y qué pasa ese día? Ese día, bueno, nada, yo estaba con el cuello ortopédico, con la faja, o sea, estaba accidentada. Ese día la llevó la mucama niñera al colegio, como todos esos días que estuve accidentada. Y, bueno, y nada, llega el comisario, en ese momento del 2021, de Ingeniero Luis de La Pampa, con un oficial, no recuerdo exactamente, pero un oficial, bueno, el que me tomó cuando llegué a La Pampa la denuncia para Brancato, cuando le ponen la perimetral, y en ese momento ellos me llevan, me hacen firmar, me dijo el comisario que yo tenía que firmar. Yo digo, yo no puedo firmar algo que no me quieren leer. O sea, no, no, no te lo podemos leer, vos tenés que firmar. ¿Vos tenés que presentar una nota donde vos tenés que firmar? Yo tenía que firmar algo, no sé qué firmé, porque yo podía ver el comisario del 2021, del 21 de noviembre, y ese oficial, que fueron los dos, yo recuerdo estaba en la mucama de testigo, Dana Machuca, y yo bajé las escaleras, bueno, yo, gracias a Dios, no me hice nada, pero se ponía el cuello ortopédico, la faja y demás, y me obligó, o sea, me obligó a firmar, y yo no sé qué firmé, no sé, o sea, pero, no sé, nunca supe. ¿Y ahí qué pasa con ti? Y ahí, Dana, yo firmé, porque me obligó, me sentí intimidada, o sea, pero a la vez estaba tan con el tema del accidente, y bueno, y esas cuestiones emocionales que te juegan en contra, o sea, no tuve la lucidez, la claridad mental, para decir, no, no firmo, o sea, léeme, y si estoy de acuerdo, firmo. ¿Y después te enteraste de qué firmé? Y bueno, no, no sé qué firmé, no sé al día de la firma. Y ese mismo, el comisario y el oficial me hacen firmar eso, más o menos, 9 de la mañana, y cuando Dana, la niñera de las nenas, que me cubría en ese momento, o en ciertas cuestiones, que por ahí por trabajo y demás yo no podía, las va a buscar y las nenas no estaban más. ¿Dónde era? Se las había llevado al colegio, y se las había llevado Brancato, se las llevó a Santa Fe, se las llevó... No, no, las nenas, no, nada, nada, eso, la desesperación, además, yo tengo los documentos y las nenas se las llevó indocumentadas, después les hizo un documento nuevo, y las nenas, o sea, nada, éramos de verdad, éramos las tres una, y somos las tres una, pero cada vez, o sea, yo ya, a mí me preocupa, me preocupa mucho porque ya cambiaron su forma hasta de actuar, porque son nenas que vos les mirás la mirada y no tienen esa mirada de alegría, de libertad, de... No, o sea, la más grande me dice que vive en su habitación como un zombi, o sea, como un zombi, y no sé cuál es el zombi, no me acuerdo, porque ella se abastece con lo que tiene en la habitación. Cada vez que la llamo y que me puede atender, porque, a ver, la mayoría de las veces es mamá, no puedo, o sea, la llamo, llamada rechazada, no puedo porque estoy con la abuela, no puedo hablar porque estoy con papá, no puedo hablar porque estoy con la tía. O sea, a ver, la primer casa de mis hijas fue mi panza. O sea, y a ver, yo no soy, me quiso declarar insana, no pudo, no soy insana, me quiso declarar alcohólica, no soy alcohólica, o sea, no pudo, no hay un documento que diga que yo soy alcohólica. O sea, no tomo medicación psiquiátrica. El psicólogo, voy a un hospital público, tengo un certificado médico oficial, hace un montón que me quiere dar el alta. O sea, y ya me lo dio, ¿me entendés? Y cómo puede ser que, ¿entendés? A ver, cuando yo me escapo de Santa Fe, yo no es que hago abandono de hogar, yo hago una exposición en Santa Fe. ¿Por qué se me escapo? Me escapo porque no aguantaba más, o sea, los golpes, las violaciones. O sea, yo vomitaba sangre, ¿me entendés? Las góticas más con tus hijas. Me escapo, obviamente, ni loca se las iba a dejar ese tipo. No soy una mujer golpeada. Totalmente, o sea, tengo cortes, tengo... Es más, hasta la policía me ha visto cortada, toda machucada. Yo pesaba 8 o 9 kilos menos que ahora. El tipo me... ¿Tenés luces y exposiciones de esas agresiones? Bueno, esto es muy importante. Porque ese día, él también me agarró, o sea, me agarró el cuello para romperme la cara. Me salvan mis nenas. O sea, porque mis nenas eran... O sea, mis nenas tienen tiempo conmigo, todos juntas. ¿Por qué? Porque yo quiero llamar a la policía, porque, bueno, la casa donde vivíamos, que es mía, es muy grande. Entonces, estábamos como que todos muy atrás en la parte del dormitorio, qué sé yo. Yo le digo que se vaya, que se vaya, porque ya está. O sea, no era un padre presente. Nunca fue... Nunca fue... A ver, mi nena dice que al padre lo conoció cuando se la llevó a Santa Fe, el 20, 21. Pero volviendo a ese momento, ese día vos pensaste que te mataba. Que me mataba, pero sí, pero ya estaba... O sea, miles de veces ocurrió eso también. A ver, tengo un chaleco con una bala de... Sí, me quería matar, se quería matar, me quería matar, me quería matar. O sea, y está la mucama de testigo, Roxana Gutiérrez, que vive en Rincón. Y yo le dije, Roxana, se pudrió todo, llévate a las nenas para adelante. En ese momento también el hijo más grande de él vivía conmigo, porque ya estábamos como que separados. Pero el nene ya era bastante grande, 17, 18, no me acuerdo. Y estaba con la Play y los auriculares, no escuchó nada. Pero a ver, el tiro existió. O sea, él te gatilló directamente. Claro, o sea, claro. ¿Vos no estabas en ese momento? No, no, me encerró en el vestidor. Sí. O sea, y yo tengo el orificio del chaleco con la bala. O sea, y ese arma, yo no tengo arma, yo no tengo antecedentes. Y ese arma está en nombre del tipo. ¿Y él tenía antecedentes de ser una persona violenta? ¿Alguien te había advertido? Sí, la primera que me advierte es la misma madre de él. ¿Qué hago yo? Él ya lamentaba decirme eso del hijo, pero que era muy mala persona. ¿Pero eso cuándo te lo dice? Antes de casarme. Antes de casarme. ¿Te advierte la mujer? Me advierte. Sí. La madre. Muy buena mujer. ¿Vos estabas enamorada de él? Sí. Claro. Así que no hiciste caso a tu suegra deseada. Ni a mis papás. Ni a la ex. La ex. Yo, pobre mujer, porque me llama una vez por teléfono, no me acuerdo, era para ayudar al hijo. Yo soy química. Para ayudarlo el hijo con... No sé. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero sí, algo del colegio. Sí, algo del colegio. Pero me acuerdo que me llamó al fijo y me decía, no sabés, Clau, lo que es Mariano. Juntémonos a tomar un café. No tenés ni idea lo que es Mariano. Y yo le decía, mira, Mariela, yo no sé la relación que vos tuviste con él, pero la mía es muy diferente. O sea, una manipulación... ¿Y cuándo empezaron los ataques, las agresiones? Empezar... O sea, nosotros nos casamos enseguida de conocernos. Yo más o menos, yo más o menos al año quedo embarazada de mi hija más grande, a los siete meses de embarazada de Mariela, de la más grande, es la primera vez que me golpeó. Y la... ¿Embarazada? Embarazada. Sí, y me acuerdo hasta en el lugar, la puerta del living, el living comedor, el pasillo que ibas a las habitaciones, a la suite, a los cuartos. Ahí. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez. Después... Sí, un montón. A los ocho meses de embarazada de Mariela, la golpiza que me da, es terrible. ¿Porque venía de golpe, venía de policía y te pegaba? Lo que pasa es que él siempre consumió. O sea, yo lo puedo decir porque yo lo vi. Es más, yo sé hasta dónde la compraba. Porque nos usaba, a mí y a las hijas, y a sus hijas, de pantalla para... ¿Avípto de qué? ¿Qué consumía? Drog, coca... Marihuana y bueno, y cocaína, o sea, a ver... ¿Y se acaba con eso? A veces, a veces le hacía... Y bueno, y alcohol también. Bien, lo que pasa es que a veces, no sé por qué, depende, se ve lo que consumía, porque el efecto era, a veces era terrible. Bueno, como te digo, o sea, volverse loco. Hasta un amigo de él, que vivía con nosotros, porque la mujer lo había echado de la casa, me decía, flaca, volvete a La Pampa, andate con tu amiga. O sea, tenés, en ese momento yo tenía solamente la más grande. Sos, 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 tenés una bebé hermosa, vos sos hermosa, sos profesional, tenés... O sea, yo no necesitaba vivir de él o estar casada con él para vivir y sí quería vivir sin trabajar. Pero para lo que vos relatás o referís, tuviste como 10 o 12 años de un calvario. No, y lo sigo teniendo. Y lo seguís teniendo. Lo sigo teniendo. ¿Y por qué no tomaste la decisión antes de escaparte, de irte? ¿Qué te llevó a estar ahí, con él? Porque a veces yo escucho en la tele cuando dicen, pero qué tal... Y no hablo de género, ¿eh? Porque esto no es cuestión de género. Esto nos pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Hay hombres tan víctimas de mujeres psicópatas como hay mujeres víctimas de hombres psicópatas. O sea, yo realmente me recontra solidarizo con eso porque el dolor, la bronca, la preocupación, la angustia. Porque de verdad, yo soy una madraza. O sea, el pueblo veía cuando yo llevaba a mis nenas a patina, a danza. Porque todo el tiempo buscarles actividad, pijamadas, esto, lo otro. Ellas se sentían parte, felices, sus cuerpos atléticos, danza, esto, lo otro, inglés. Y yo las iba a buscar y corrí como si las hubiese dejado 10 horas un mes. Las había dejado una hora y media en un lugar, otro día una hora en otro lugar. Y corrían a abrazarme. O sea, ni saludaban a la profesora. Y bueno, ¿cuál llegaba primero a abrazarme? ¿Y dónde hiciste piso? ¿Hasta acá? ¿Me voy? ¿Me escapo? Y bueno, porque... No, yo nada, yo estaba... No, yo estaba re manipulada. O sea, re... Como que te duermen. Pero bueno, yo... Un hecho en particular que te... Claro, porque él me dice que al otro día me iba a declarar insana. ¿Y yo de insana? O sea, yo no puedo cobrar una jubilación. O sea, yo no le robo a nadie. No avalo eso. ¿Cómo yo voy a cobrar una jubilación? ¿Pero cuál era el interés de él? Y porque por los bienes y para manejar todo y después la herencia y... Pero vos lo verás en la justicia que no sos insana, vas al... Claro, pero a... Claro, pero a ver... ¿Y por qué la justicia no trae a tus hijos? No sé. ¿Qué te dicen? En Santa Fe, ¿no? Todo esto está en jurisdicción en Santa Fe. Claro, porque me la ayudó a Santa Fe, me cambió la jurisdicción, el hábitat de mis nenas. O sea... Bueno, la podés ver, ¿no? Sí, pero una vez al mes. No puedo ni dormir con ellas. ¿Qué te dije? ¿La asistente social? ¿Qué te hicieron de la justicia? ¿Por qué la...? La asistente social de Santa Fe, se llama María Laura y la voy a nombrar, porque es excelente. No recuerdo el apellido, porque a mí me la... A tal punto de avergonzarme como... A ver, te digo, como si yo hubiese golpeado, violado, matado... O sea, como si yo tuviera algún antecedente. Me hacían ver a mis hijas dos horas en fiscalía. No soy asistente social. Con ese asistente social. Pero ese asistente social se dio cuenta al toque, que el vínculo... Que no había nada, ningún vínculo que restablecer. El vínculo está intacto y va a estar intacto hasta el día que me muera. Y yo voy a seguir luchando hasta el día que me muera. Porque mis hijas, hoy por hoy, a María Emilia, la nena más grande, le cambió la mirada. La más chiquita están diferentes. Esas nenas, a esas nenas les endureció el corazón. ¿Me entendés? O sea, esas nenas son dos angelitos en la tierra. Ellas me dicen que... A ver, me dicen, mamita, ¿quién nos enseñó principios? ¿Quién nos enseñó valores? ¿Quién nos limpió la cola? Lo tengo todo documentado en audios. O sea, sos el amor de mi vida, sos la fuente de mi felicidad. Y ellas son la fuente de mi felicidad. Y es por lo que lucho y lo que... Porque, a ver, ¿para qué está la ley de los derechos del niño? Si mis hijas no son escuchadas. Yo me caso mañana. Mis hijas manifestaron que quieren venir. Les conseguí una abogada. La abogada vio que querían venir. Porque, a ver, mis hijas tienen miedo. O sea, ellas respetan por miedo, no por amor, como era la vida conmigo. Entonces, y la abogada me decía que no sabía... Le digo, volvé a hablar con las niñas. O sea, está bien, la abogada no es psicóloga. Pero pónganle psicólogas. Esas nenas están mal. Bueno, ahora logré que le pongan un equipo interdisciplinario para que evalúen a Brancato, a donde viven. No pueden dormir con el padre. Duermen con el padre. Duermen con el padre. Tienen miedo, María Emilia. Eso vio María Laura, las ojeras de María Emilia. ¿Por qué la más chiquita contaba? Porque papá se va, y María Emilia nos quedamos con la abuela sola de noche, y ella tiene mucho miedo y no puede dormir. Entonces papá la reta. Las hace comer a las ocho de la noche, a las ocho y media las hace dormir. Y así es la vida de ellas. ¿Y quién les prohibió el no venir mañana, por ejemplo? El padre. El padre dijo que no, judicialmente podían venir. Sí. Y el padre no la dejó. Sí, pero a ver, como yo esto digo, ¿no? También, a ver, sentido común. Yo hago la denuncia, o sea, yo hago la exposición en Santa Fe, me escapo con las nenas para cuidarme yo y cuidarlas a ellas. O sea, yo no me iba a escapar sola y jamás en la vida se me cruzó ni se me va a cruzar nunca. Las tres nos vinimos, yo con todo el miedo, pero nos vinimos. Acá en La Pampa le ponen perimetral, no solamente en Ingeniero Luise, sino en toda La Pampa, el juez de acá de Pico, o jueza, no sé. Y un juez en Santa Fe le da la tenencia temporal. A ver, ¿cómo un juez de familia le puede dar la tenencia temporal a una persona con antecedentes? Pero pará, tenía perimetral en La Pampa, ¿por qué se pudo acercar a tus hijos y la policieta se llamaba? Y porque yo, y porque... ¿Por qué era perimetral? Bueno, sí, pero yo se la levanté. Lo que pasa es que yo se la levanté porque me daba pena. O sea, a ver, él, por ejemplo, en pandemia, o sea, pasaron, poné, 10 meses, 8 meses que no venía a verlas y él podía venir. Cuando se levanta la pandemia, o sea, se la llevaste al deslinde, la provincia de Buenos Aires, para que este... María Emilia se descomponía, no quería ir. Vos querés que tenga alguna relación. Pero yo nunca quise, nunca impedí, como hace él, que... O sea, las niñas están hablando conmigo, anda a bañarte, anda a lavarte los dientes, anda... Vení a limpiar, vení... ¿Me entendés? ¿Quién tiene la decisión de que tus hijas puedan verte? ¿Quién puede torcer este vínculo? En la tierra, el juez. Y lo que yo creo, Dios. ¿Qué le dirías al juez si lo tenés enfrente? Que averigüe los antecedentes de Alberto Héctor Mariano Brancato. Y que averigüe que para tomarse esas decisiones, como acá en la Argentina es gratis denunciar, que averigüe. O sea, si todos los que me dijeron algo, por ejemplo ahí, figura el nombre de mi hermano en contra mío. Brancato hizo el nombre de Neide, mi hermano, en contra mío. Mi hermano jamás firmó nada en contra mío. O sea, todo lo que está, está clavado y plantado. Es trucho. Es trucho. ¿Y tus hijas están en riesgo? Yo siempre tuve, tengo, tuve, mirá, tuve miedo cuando se las llevaba. Yo, él a la más grande la ve tan igual a mí, que yo siempre tuve desconfianza. Hasta que no me las traía, pero a la vez es como que bueno, yo siempre respeté que es el padre. Y bueno. ¿Él te pidió volver en este tiempo? Nosotros firmamos el divorcio en el 19 a las 11 de la mañana. Y se quedó en el pueblo dando vueltas para encontrarme y pedirme de qué manera podíamos volver a intentarlo. Pero tu decisión ya estaba tomada. Pero ya habíamos firmado el divorcio. Claro. Y era, viste, como que una locura. ¿Y mañana qué cambia en tu vida? Nada, que mañana es como que me caso realmente por primera vez. porque es una persona recontrabuena, muy humilde, de mis raíces, de campo, recontrasano, rehumano, reempático. Todo lo opuesto a con el que me casé. Esa persona, al menos conmigo, no tuvo empatía, piensa en él, en él, en él. O sea, es egocéntrico, egoísta, mentiroso, manipulador. No, esta persona es lo opuesto. Entonces, para mí, o sea, la gran bendición de mi vida son mis hijas. El error es el padre que les elegí en ese momento. Pero para mí, y para Dios, esta es la primera vez que me caso. Y con él, si Dios quiere, también, no solamente por civil, sino también por iglesia, porque es tan buena persona que lo más probable es que le den la nulidad del matrimonio. Así que, sí, estoy, la familia es excelente, son muy buenos y me contienen mucho. Bueno, en realidad, el que más me contiene, bueno, yo me apoyo, o sea, trabajamos juntos, o sea, trabajamos juntos en el campo. Mucha fuerza, ¿no?, mañana también, para tener ese casamiento y ojalá puedas tener a tus hijas. Ese es tu mayor anhelo, me imagino. Ni hablar, ni hablar, pero la más grande ya está resignada, de que las distancias son largas, ya está resignada que no, y yo la verdad que, bueno, ya está, ya pusimos fecha. Mi mamá, o sea, acá es que voy a Luigi, o sea, yo, mi mamá no sabe, y yo la encuentro llorando, desesperada, o sea, llorando mal. Y siempre me dice, todos están mal en mi familia. Claro, me dice, ojalá Dios me dé vida para volver a verlas. Así el primito, así todos, porque, a ver, ellas nacieron en Santa Fe, tienen la familia del padre en Santa Fe, pero yo soy nativa de La Pampa, o sea, ellas también son pampeanas. Y otra cosa, sabiendo todas las cosas que hizo esta persona, Brancato, digo, ¿nadie tiene empatía de decir, esas nenas están sufriendo con Brancato, como ya me lo han dicho? O sea, ¿nadie habla? O sea, ¿nadie tiene hijos, nadie tiene nietos, nadie va a tener sobrinos, nadie nada? O sea, ¿dónde está la ejecución de los derechos contra el niño? Los niños, todos nacemos para ser libres. ¿Por qué mis hijas? O sea, el derecho de Brancato se termina donde empieza el mío, donde empieza el de mis hijas, el de mis hijas y el mío están juntos, el de él está en contra. ¿Por qué? ¿Cómo esta locura de que...? O sea, yo me caso con una buena persona y me caso consciente y me caso en mis plenas facultades, si no, no me dejarían casar. O sea, ¿cómo puede ser que mis hijas, queriendo venir, que el peinado, que voy a entrar con vos, que...? Y no están los grandes amores de mi vida, porque Gustavo aparece después. ¿Querés en la justicia? Vos sabés que yo, a raíz de todo lo que estoy viendo, tiene muchas falencias. Hay mucha... De algunas personas, mucha empatía, mucha lentitud... Los tiempos son diferentes. Los tiempos son... Pero no tendrían que ser tan diferentes, porque para tomar decisiones hay que averiguar. O sea, no es porque, a ver, yo te culpo a vos de tal cosa y vos tenés que salir a demostrar. O sea, no, primero, a ver, hay que averiguar los antecedentes de uno, de otro. O sea, no es porque juzgar, porque, a ver... Hoy, en la vida, lamentablemente, hay gente mala, hay gente... Y bueno, y hay gente muy buena, como la que yo me voy a casar, mis hijas, y... Guido, Portis, Richardi, que también es un amigazo. ¿Y lo bueno? Sí, acá sí. Y... Yo los quiero mucho y... Mi familia, la familia de Gustavo, mis amigas, que siempre estuvieron... Pocas. Soy... Yo soy muy selectiva. Pero, ¿cómo puede ser que se tome... No sé... Que te embarran, porque o no les gusta tu cara, o les gusta demasiado, o te tienen envidia, o no les gusta tu forma de ser, o... ¿Por qué? O sea, no se puede... Y menos cuando hay chicos de por medio, niños de por medio, o sea... Tiene que ir más profundo. O sea, a mí... El juez, cuando lo conocí, que lo conocí... Va a ser tres años de todo esto, el 21 de noviembre. La verdad que me pareció un hombre muy humano. Me dio todas las esperanzas porque él me dijo que en julio todo iba a cambiar. Y en julio, o sea, mandó un notificado para que yo arregle, acuerde con el que me violó. Yo llegué a perder la noción de cuánto salía el kilo de tomate de tanto estar encerrada en mi casa. O sea, ¿cómo yo puedo negociar con una persona que me golpeó, que me manipuló, que me maltrató? Siempre hablamos de jueza trapecido. Sí. Del juzgado número 2 de familia. Bueno, gracias por los tiempos y por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.